Ay, mi brillazón, te llevo en el corazón No te olvidaré, aunque estén lejos Y un saludo, a Dios y a ella Hoy por eso alcanzamos a leer A las olas que engañan A la dicha que venga también Y un saludo, a Dios y a ella Que hoy nos quise su libro cumplir A la niña, Dios y a ella A la ley, la esperanza, salud A la niña, de una estrella A la ley, la esperanza, salud Saludemos, bendiga, bendiga Y estén lejos, deseo contribuir Con tu gozo, con tu gozo, con tu gozo Y hasta el cielo que vende subir En tu cielo, la luz es la crema Y es la crema, en tu gozo Que no me va a dormir En tu círca, en tu calma Y de una estrella Y de una estrella Que no me va a dormir En tuha, en tu freeze Y de una estrella No pudiera encontrarte por siempre feliz, orgulloso marchando en la vida, los herederos de flor y de luz. Solo falta que por su vida, podríamos muriera y decir, cierto beso y la dicha alcanza, a quien sabe vivir o morir. Que a Dios que un testigo pudiera, encontrarte por siempre feliz, orgulloso marchando en la vida, los herederos de flor y de luz. Solo falta que por su vida, bolivianos pudiera y decir, cierto beso y la dicha alcanza, a quien sabe vivir o morir. ¡Gracias!